Querida Madre de todas las razas Sagrado espejo de la justicia divina Calis virginal que derramas La preciosísima sangre de Cristo Te suplicamos ahora y siempre De mente, alma y corazón Madre y reina de Guadalupe Un melo que está separado En nuestras conciencias Libéranos con tus rayos celestiales De la condición humana Oh Santa Madre de la nueva raza Ábrenos las puertas Hacia el sagrado corazón de Dios De Dios, de Dios Rosable y reina de Guadalupe Salva la conciencia indígena Querida Madre de todos los pueblos Que la humanidad vea nacer La tierra prometida Por el bien absoluto de todos Puedo, que la humanidad vea nacer El välo que está separado Puedo, que la humanidad vea nacer Nuestras conciencias Lideranos con tus rayos celestiales De la condición humana Oh Santa, Madre de la Nueva Raza Ábrenos las puertas Hacia el sagrado corazón de Dios De Dios Madre, Reina de Guadalupe Salva la conciencia indígena Santa, Madre de la Nueva Raza Ábrenos las puertas Hacia el sagrado corazón de Dios De Dios Madre, Reina de Guadalupe Salva la conciencia indígena Una vez más Santa Oh Santa, Madre de la Nueva Raza Ábrenos las puertas Hacia el sagrado corazón de Dios Madre, Reina de Guadalupe Salva la conciencia indígena Madre, Madre de la Nueva Raza En gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Madre, Madre de la Nueva Raza 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 Madre, Madre de la Nueva Raza